Una noche llorando me hallaba Por la pena que había en mí Pues la mujer que amaba se iba Y dejando en mí un gran sufrir Yo no sé qué será de mi vida Solo sé que algún día moriré Si algún día regresas a buscarme No hallarás más recuerdos de mí Llora, llora por lo que me hiciste Llora, llora no ves tu dolor Sufre ahora lo que estoy sufriendo Paga caro el precio de tu error Yo no sé qué será de mi vida Solo sé que algún día moriré Si algún día regresas a buscarme No hallarás más recuerdos de mí Llora, llora por lo que me hiciste Llora, llora no ves tu dolor Sufre ahora lo que estoy sufriendo Paga caro el precio de tu error Llora, llora no ves tu dolor Llora, llora no ves tu dolor Llora, llora no ves tu dolor Pido que cuanto demuera No me lloren por favor Y me sigan con canciones hasta llegar al patio Música Amigos y familiares Amigos y familiares Cántenmela por favor Y me sigan con canciones hasta llegar al patio Música Veinte mujeres hermosas al patio van a llegar Música Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Música Unas lloras de tristeza Música Y otras del dolor sincero Música Y otras si no me equivoco Le están llorando al dinero Música Música Cuando me estés deportando No me tengas compasión Música Música Cante en Gavino Barrera También el toro rabo Música Mi vallecito querido Pueblo que yo tanto quiero Música Música Es un pueblito apartado De mi estado de guerrero Música Vente mujeres hermosas Al patio van a llegar Música 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 Y otras de dolor sincero Música Música Y otras si no me equivoco Le están llorando al minero Es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro gatillo y lo voy a besar Tengo sed de cariño, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin record ni retroces, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin record ni retroces, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás ¡Suscríbete al canal! Yo vi venir una nube, como que quería llover ¿Cómo quieres que te olvide, si apenas te empiezo a querer? Alza los ojos y mira, las lágrimas que derramo Pa' que sepas que te quiero, y tú no me amas a mí En enero no hay claveles, porque los marchita el hielo Solo tu muerto lo tienes, por providencia del cielo Quisiera estarte mirando Los treinta y un día del mes Ocho días a la semana Ya sabías que era borracho, que me gustaba tomar Ya sabía todos mis vicios, que remedias con llorar Ya con esta me despido, con sentimiento y dolor Voy a darle vuelta al mundo, y a vacilar con mi amor ¡Gracias! 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 Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Siempre verte soy recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Tien gratos ojos míos, ¿por qué serán así? Llorar, llorar de pena, los voy a condenar, porque por culpa de ellos no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Tien gratos ojos míos, ¿por qué serán así? Llorar, llorar de pena, los voy a condenar Señores, con su licencia voy a cantar un corrido Lo traigo como experiencia con datos muy conocidos Las múltiples consecuencias que en estas líneas escribo El día 6 de febrero, 91 presentes En Santo Tomás Guerrero ha muerto un hombre valiente Que al margen de muchos pueblos, su fama sigue presente Fue un proceso baena que su valor demostró En tierra blanca y este suapa, la sienega y el rincón En diferentes contiendas, ahí su nombre grabó El limón real bien recuerda El detonante de balas Que procesoso estuviera contra defensas armadas Y Tecomapa es la tierra que a los muertos esperaba Y Tecomapa es la tierra que a los muertos esperaba En Acatlán y las juntas En Acatlán y las juntas, procesos se respetaba El amate y las juntas, procesos se respetaba El amate y las dinatas, también el pueblo rio balsa Quisiera seguir la lista, que de más hechos pudiera Del valiente y el artista, no más los recuerdos quedan Esa es la ley de la vida, donde el destino nos lleva Y Tecomapa es la tierra, donde el destino nos lleva Y Tecomapa es la tierra, donde el destino nos lleva Quiero que observen los principios de un autor Y los soberbios de una vida pasajera Haciendo acuerdos de la gloria de tu amor Que a mí la muerte ha de venir cuando Dios quiera Yo soy el hombre apasionado en que me miro Y en esta horrible situación, bella mujer Al huyo de un hombre cuando no lloro suspiro Porque no puedo resistir de tu placer Todas las horas y los días se me hacen años Que no te miro en tu jardín blanca Azucena No me desprecies ahora que vengo a cantarte Como Juan Ergio le cantaba a Magdalena Todas las horas y los días se me hacen años Y nada puedo sin tu amor, bella criatura Paso las horas en terrible sufrimiento Porque me tienes sumergido tu hermosura Aunque carezco de la ciencia misteriosa Y de los méritos graciosos de un autor Yo te he jurado el amarte como a una diosa Tú serás dueña, yo seré tu adorador Yo solamente dejaré de molestarte Hasta que venga el rey de topos sumicida O que la muerte de este mundo a mí me aparte Entonces joven de otro serás consentida Quita esos brillos que me tienen amarrado Si se revientan las cadenas donde están Echa al olvido esa ilusión, bella usted Berta Vente conmigo y dame la felicidad Ya me despido, preciosa flor del paraíso Con una seña corresponde a mi amor Nunca desprecies el encanto de tus brazos Calma las penas que sufre tu adorador Amores he tenido Por todo el mundo entero Y nunca me han engreído Soy pájaro jilguero Las consigo cantando Y las dejo llorando Que chula es la vacancia Que hermoso es ser soltero Soy errante y pasajero En avión o en tren carguero Anochezco en California Y amanezco en mi guerrero Para mí no hay fronteras Ni barreras ni cerros Igual que un millonario Paseo por donde quiero Y nunca ando llorando Y nunca ando llorando Pensando en el dinero Los pobres no llorando Los pobres no lloramos Padecemos de acero Soy errante y pasajero En avión o en tren carguero En avión o en tren carguero Y dice pasaje de acá el muchacho Y dice más o menos así Un, dos, tres, 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 tres Lo es muy alto, más bien chapo, muy en pelo, muy blanca de mano, malo leal del buscado. Ya volvió a agarrar la fiesta, varios días tiene tomado, dos corridos y canciones, ayudantes amenizando, seguido lo ven brindando. Con los golpes de la vida, almordecido, forjado, aunque un escalón se rompa, dos pa' arriba va brincado, buena cabeza pa' el trabajo. Con panes que se me han ido, yo no más en el presidio, a quien en mi mente yo los traigo, consejos nunca olvidaron, y que me echaron la mano. Somos dormen los payasos, es el dicho que yo cargo, una cuarenta pajada, por si un día lo ocupamos, un San Judas en el pecho, ese siempre me acompaña. Mi familia lo primero, por ello me rifo el cuero, yo no le daré mi nombre, con la duda yo lo dejo, esa gente hoy en día, se la lleva por el día. ¡Vamos, compadre!